Lo anticipábamos, hoy miércoles de actividad física, hace bien moverte un ratito desde tu casa, en el trabajo donde sea que estés Y para ello te proponemos rutina de yoga de la mano de nuestra profe Vale Babil Hola Vale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, feliz de estar acá como siempre Gracias Tengo que hacer algo antes de arrancar con todo esto Por favor, tengo que mandar un beso a mi hija Almendra, que todas las veces que vengo dice Mamá, nunca me saludas, así que le mandamos un beso enorme Almendra, beso grande ¿Cuándo vas a venir a visitarnos Almendra? Eso, tenés que traerlo Tenés que venir Uh, dice la madre Ahora no hay chance Bueno, les traigo una rutina especial Vamos a trabajar con el saludo al sol tradicional Hay distintos saludos al sol, hoy vamos a trabajar con el más sencillo Y después, si ya todos aprenden ahí en la casa, les voy a poner un poquito más de dificultad Pero vamos a arrancar con este saludito al sol Que es una rutina que pueden hacer todos los días, apenas se despiertan Y pueden mover absolutamente todo el cuerpo Excelente Así que arrancamos Dale ¿Cuándo me van a acompañar? Hace mucho que no los voy a hablar La próxima La próxima sí, sí Es verdad que hace mucho no vamos Muy bien Bueno, vamos a comenzar Vamos cerrando los ojos Como siempre Ubicando una postura cómoda Separando los deditos de los pies Percibiendo el tope de la cabeza bien erguido hacia lo alto Y con los ojos cerrados Evitamos un poquito los estímulos que tenemos alrededor Entonces vamos a percibir nuestra columna vertebral a lo largo Sintiendo como las vértebras se separan un poquito entre sí Y vamos a comenzar a inhalar y a exhalar profundamente por nariz Siempre lo que más nos interesa es la exhalación Ahí es donde tenemos que hacer el hincapié En exhalar por nariz profundamente E inhalar profundamente por nariz Sintiendo la expansión en la caja toráxica cuando inhalamos Entonces un ratito nada más conecten con esa respiración profunda y honda Para saber realmente que estamos acá y ahora Este momento presente Nos olvidamos un ratito de todo Para entregarnos A conectar con el cuerpo y con la mente Damos las palmas de las manos en el centro del pecho Y cuando se pronuncia la palabra namasté Lo que estamos diciendo es que mi alma saluda a tu alma Ya no es la persona sino la parte interna Así que namasté para todos Vamos a irnos a la punta de la colchoneta Vamos a comenzar con los pies juntos Y vamos a juntar las palmas de las manos en el centro del pecho Vamos a comenzar haciendo lento los movimientos Para luego darle un poquito de dinamismo Manteniendo las palmas de las manos unidas Van a inhalar y extender bien los brazos hacia arriba Fíjense cuando estiren los brazos Es normal que tiendan a sacar la cola hacia atrás Así que busquen bascular la pelvis Inhalando nos alargamos hacia arriba Y nos vamos a dejar caer un poquito hacia atrás No hace falta que sea una gran inclinación Sino suavemente Separamos un poquito las manos Y exhalando pasamos por el ángulo recto Acá puede suceder que las manos no lleguen al suelo Entonces se van a detener con las manos en las piernas Por supuesto si llegan al suelo Van a llevar las manos hasta abajo Lo importante acá es que mantengan las piernas bien extendidas Y que trasladen el peso a los deditos de los pies Recuerden, no pasa nada si las manos están en las piernas Lo que sí importa es que puedan estirar la columna Con la pierna derecha van a dar un gran paso atrás Un gran paso atrás Y van a apoyar la rodilla en el suelo Fíjense que su rodilla izquierda y su talón Hayan quedado en una misma línea Vamos a buscar la apertura del pecho La mirada hacia el frente Dentro del pecho inhalen Con una exhalación profunda Vamos a despegar la rodilla derecha del suelo Y vamos a ir a la tabla Vamos a buscar una tabla Fíjense acá La línea tiene que ser la cabeza, los hombros y la cadera Que la pelvis no esté hacia abajo ni esté muy arriba Si me cuesta demasiado estar acá Puedo apoyar las rodillas Inhalamos Al exhalar los codos van a rozar las costillas Y vamos a llevar el pecho y el mentón al suelo Extendemos los empeines Basculamos la pelvis Y apenas despegamos el pecho del suelo Ahora fíjense esto Los codos han quedado bien pegaditos al torso Y los hombros se alejan de las orejas Fíjense que no colapse el cuello Sino que busquen el aire empujándolo hacia atrás Con la fuerza de los brazos Nos vamos a ir hacia atrás Llevando los glúteos hacia los talones Y esto es fundamental Apoyen los deditos de los pies Fíjense la inclinación de la columna Y desde ahí, desde esa distancia Buscamos elevar las caderas Acá puede pasar que no puedan estirar las piernas por completo Entonces van a mantener la flexión Si pueden estirar las piernas lo hacen Empujando con fuerza el suelo hacia atrás Separen los dedos de las manos Fuerzan el empuje Vamos a respirar en la postura Manteniendo la inclinación de la columna Vamos a llevar el pie derecho entre las manos Puede pasar que con un solo paso no lleguen Y se queden a la mitad del camino Si pasa eso se van a ayudar Hasta poder llegar al frente Apoyamos la rodilla izquierda en el suelo Buscamos la apertura del pecho Nuevamente alejen los hombros de las orejas Tómense una respiración profunda Y el pie de atrás se va a venir hacia adelante Nuevamente las piernas bien estiradas Las manos en el suelo o las manos sobre las piernas Cada uno va buscando su propia comodidad Flexionamos rodillas Hundimos el ombligo Hundimos el pecho Y vértebra a vértebra Siendo la cabeza lo último que va a llegar Elevamos brazos por los costados Las palmas de las manos se unen Nuevamente nos alargamos Y nos dejamos caer hacia atrás Descienden las manos al centro del pecho Cerramos los ojos Acabamos de dar una sola vuelta Inhalamos Y exhalamos por nariz Vamos a hacer la misma ronda Y le vamos a dar un poquito de dinamismo Exhalamos todo el aire Inhalando Suben los brazos Y nos inclinamos hacia atrás Volvemos al centro Separando las manos Pasamos por el ángulo recto Las manos al suelo O las manos en las piernas Ahora vamos a llevar la pierna izquierda Hacia atrás Apoyamos la rodilla en el suelo Buscamos la apertura del pecho Inhalando Y pasamos a la tabla Puedo sostener las rodillas en el suelo Inhalen profundamente Apoyen las rodillas Y los codos van a rozar las costillas Llevando el pecho y el mentón al suelo Estiramos los empeines Llevamos la pelvis al suelo Y cuidado acá con el empuje de los hombros hacia atrás Inhalamos Vamos con los glúteos Hacia los talones Apoyen los deditos de los pies Y no achiquen la distancia Manténganse ahí Para elevar las caderas Piernas extendidas O piernas flexionadas Nos tomamos un par de respiraciones profundas Siempre por nariz Es fundamental el empuje de los brazos Traten de relajar la cabeza Llevamos el pie izquierdo entre manos Puede ser un solo paso O me puedo ayudar con la mano hasta llegar adelante Abrimos el pecho Empujamos los hombros Inhalen Uttanasana Exhalamos Subimos vértebra a vértebra Tómense su tiempo Masajeen la columna desde abajo hacia arriba Eleven los brazos Aprieten glúteos Alargamos inhalando Nos inclinamos hacia atrás Y las manos descienden al centro del pecho Quédense ahí Inhalen Exhalen profundamente Relajamos los brazos Al costado del cuerpo Tómense al menos dos respiraciones profundas Y en esta última pasada que vamos a hacer Lo vamos a hacer continuo Y siguiendo el ritmo de la respiración Vamos a ver que sale Manos al centro del pecho Exhalamos todo el aire Inhalo Subo E inclino atrás Exhalo Uttanasana Abajo Pierna derecha atrás Inhalo Tabla Exhalo Inhalamos en la tabla Ashtanga Exhalo Budangasana Budangasana Inhalo Pasamos por balasana Adho mukha Exhalamos Pie derecho entre manos Inhalo Avanza el pie de atrás Avanza el pie de atrás Exhalo Subimos vértebra Vértebra Inhalando Brazos por fuera Manos al centro del pie de atrás Manos al centro del pie de atrás Maravilloso Maravilloso para comenzar un nuevo día Deben los pulgares al centro del pecho Y aprovechen para agradecer Por cualquier cosa que sientan y que quieran Yo por mi lado les agradezco Por estar ahí Y les agradezco a todos como siempre Nos veremos la próxima Excelente Un bonito día Adiós Gracias Vale Muchas gracias Qué momento de relax Hermoso Sí, sí, sí Se generó un clima hermoso Hasta nosotros que no estábamos en la práctica Lo seguimos muy atentamente Así que bueno La próxima prometemos estar ahí Se va a venir más difícil Uy, entonces la otra Valeria te lo pido por favor Bueno, allí la invitación A seguirla Vale En Espacio Silvestre Oak Donde ella da sus talleres Sus clases y demás Todos los que quieran sumarse A esta actividad tan bonita Que es el yoga Más que invitados a hacerlo por allí Gracias Vale Gracias Vale, un placer Un placer tenerte con nosotros Gracias por venir